Cielo, tienes que escucharme aquí Cielo, no puedes marcharte así Yo sin ti no viviré, porque de pena moriré Cielo, quédate junto a mí Cielo, cuando tú no estabas en mí Cielo, mi canto era triste sin ti Pero al llegar a mí, solo entonces fui Feliz, cielo, quédate junto a mí Cielo, no me dejes solo Sin ti, cielo, no quiso prender Y así te lo pido por favor No me dejes sin tu amor Cielo, quédate junto a mí Cielo, no te lleves como de mí Cielo, te vas Y muy solo, solo, no quedaré Ven y deja de llorar Juntito a mí, juntito a mí Hasta el final Cielo, quédate junto a mí 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 Cielo, quédate junto a mí